Puebla, sonidos, y discursos. Adriana Hernández de Culturas Populares que está en la Ciudad de México y que nos va a hablar de esta convocatoria que recién sale de tradición y nuevas rolas. Un programa, un proyecto institucional que ya lleva 13 años, 13 años de existencia, que ahorita saca la nueva convocatoria. Adriana, bienvenida. Muchas gracias por tomar esa entrevista y cuéntale a la banda de qué se trata este proyecto de tradición y nuevas rolas. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por la convocatoria o por el proyecto? Por la historia. Hablemos primero de la historia. Me parece muy bien. Pues, hace ratito comentábamos eso, ¿no? El proyecto surge en el 2010 en la Dirección General de Culturas Populares, que, pues, como ustedes sabrán, es una dirección bastante longeva ya, tiene 45 años, cumplió este año, y, bueno, atendiendo siempre, ¿no?, la música popular, la música indígena, impulsándola, resguardándola, recordándola, acercándose a los creadores todo el tiempo. Ese ha sido como uno de los propósitos importantes de la dirección. Y hubo ya una época, digamos, después del 2006, en donde esta música tradicional, pues, también, como otras expresiones artísticas, pues, también se fueron fusionando, seguramente muchísimos años antes, pero que también era más visible, ¿no? Empezamos a generar un proyecto que tenía que ver con arte indígena contemporáneo, y, como parte de este proyecto, se juntan varios músicos que ya estaban haciendo este trabajo de fusión musical, pero uno de los rasgos, así, muy característicos, pues, era el uso de la lengua. Entonces, ahí entran los que tú comentabas hace ratito, pues, Hamakasim, que son pioneros, ¿no?, en el norte de nuestro país, este, Saxe Bull, Roper Coat, y que, pues, ya, ya venían muchos años atrás trabajando estos proyectos, pero que también pasaba esto, ¿no? Como no era música tradicional, tradicional, pues, los espacios tampoco los tenían abiertos en ciertas instituciones, incluso la nuestra, donde promovíamos, pues, la música tradicional, ¿no? Entonces, a ellos les tocó, pues, picar piedra, ¿no?, dentro de las instituciones para tener también un espacio dentro de nuestros proyectos, y así es que surge de Tradición y Nuevas Rolas, por eso siempre decimos que realmente es un proyecto que es una iniciativa, pues, de los creadores, ¿no?, que nosotros tuvimos la fortuna en ese momento con el maestro Juan Gregorio Regino, este, poeta mazateco, de, pues, de darle forma al proyecto, también, por supuesto, de las autoridades, ¿no?, que le dieron ahí entrada y que permitió, pues, ser este espacio de encuentro, y al mismo tiempo, pues, de darnos cuenta que, pues, sí estaba Hamak, que sí estaba Roquel Coat y Saxe Bull, pero que había otros músicos y otros grupos que estaban también, este, picando piedra en su comunidad, y lo otro que decíamos hace ratito, pues, las redes tampoco eran en ese momento lo que son ahora, ¿no?, no se conocían tampoco. Adriana, cada banda tiene una historia, ¿no?, cada banda en lengua originaria tiene una historia, y es tan diverso México, donde se hablan 68 lenguas originarias, pero en cada región, el armar una banda con música actual en lenguas originarias significan cosas diferentes, por ejemplo, ahora que estuve ahí en Punta Choca, Sonora, con la Nación Comcat, la banda Macacin son muy queridos, muy queridos, o sea, tiene más público, incluso yo he visto tocar a Rubén Albarrán de Café Tacuba en el mismo escenario, y a Macacin, y a Macacin tiene mucho más público, o sea, es un fenómeno maravilloso, pero uno puede irse al sur, ¿no?, a ver otras bandas, y las bandas, cuando hacen este tipo de música, cometen una afrenta hacia la comunidad, porque también es un acto de contracultura, creo yo, y no siempre es bien recibido, siempre hay un proceso de asimilación que no es tan inmediato, ¿cómo ves tú este fenómeno?, ¿qué lectura has tenido con todo esto que ocurre con la música en lenguas originales? Pues, primero, eso que comentas, son historias extraordinarias todas, ¿no?, creo que para cualquier joven, armar su banda es un reto así impresionante, ¿no?, juntarse, más aún componer, ¿no?, componer sus canciones, definir una propuesta musical, reunirse a ensayar, bueno, todo el tiempo oímos esas historias tan complicadas, y en el caso de estos compañeros de los grupos, pues se suma todo lo demás, ¿no?, la historia de Hamak, pues sí, por supuesto, ¿no?, los viejos les dijeron, ¿no?, o sea, mientras sigan cantándose los cantos, seris, síganle, ¿no?, y si es el rock, el vehículo, pues está bien, a diferencia, por ejemplo, de Lumaltok, ¿no?, que nos cuenta otra historia que tiene que ver, Lumaltok, pues un grupo de blues, de rock, Xotzil, de Sinacantán, y de Sinacantán, básicamente, y ellos cuentan otra historia, ¿no?, incluso, bueno, no lo voy a mencionar, pero sí de mucha molestia, ¿no?, de la comunidad por estar haciendo este, varias cosas, cantando en su lengua, cantando, pues, estos otros géneros, usando su indumentaria, y parándose en un escenario y usando unos instrumentos totalmente distintos a los tradicionales. Muchos de los chicos, como Juan de Dios, ¿no?, pues músico también, este, tradicional, ¿no?, o que son músicos que han empezado, pues, su carrera en la música tradicional de sus pueblos y que, pues, no necesariamente la dejan, pero sí empiezan con estas propuestas y a veces, como comentas, pues, no han sido bien recibidos, pero yo creo que ahí lo que ha jugado algo importante sí es que encuentran en los jóvenes, pues, ese apoyo también, ¿no?, el apoyo y la identificación y creo que eso es lo que va contagiando hacia la comunidad, ¿no?, como los jóvenes, entonces, regresan a su lengua, regresan a su indumentaria y también, este, pues, mucho de las piezas que cantan también cantan, pues, sobre su cultura, ¿no?, digamos que ahí es bastante diverso también el tema de las letras, pero, pero mucho de esto, pues, también tiene que ver con estos mensajes, con esta cosmovisión y, y de alguna manera, pues, lo que también va abriendo camino hacia el interior de las comunidades y hacia afuera. Claro, bueno, y en este estudio que me ha tocado hacerlo, esta investigación sobre música actual en lenguas originarias, el discurso de defensa del territorio es, parece que lo que permea mucho, ¿no?, lo que más permea en estadística, lo podemos manifestar así. También ocurre otro fenómeno interesante que es el fenómeno de la migración. Dino Chan, por ejemplo, que vive en, si no me equivoco, en San Francisco, en Estados Unidos, que es indígena maya, el hip hop parece que es otro de los géneros que predomina, pero además con esta influencia de la migración y muchos otros que viven en Nueva York, por ejemplo, es donde se originó el hip hop, pero les regresa el hip hop ahora en lenguas originarias. Y ya como un producto endémico, ¿no?, o sea, con una característica propia. ¿Qué más has observado, Adriana, de estos fenómenos musicales? Pues eso que comentas es el caso del rapero de Tlapa, ¿no?, por ejemplo. Entonces, él se va, ¿no?, migrante y allá aprende a rapear y entonces, finalmente lo regresan y entonces es lo que dice, me dicen ratero, pero no soy un ratero, soy un rapero de la montaña que no te engaña y, bueno, cosas muy contundentes también, como dices, que tienen que ver con el territorio y con la defensa de los derechos y, bueno, al final, el rapero de Tlapa pues también es pionero en la montaña y donde se ha desarrollado mucho el rap, yo creo que está ganando mucho terreno en muchísimas lenguas, ¿no?, pues el ejemplo de los mayas, ¿no?, estaba yo viendo, por ejemplo, Pad Boy, creo que recién estuvo en Nueva York, bueno, fue parte de esta banda sonora, ¿no?, ahora de esta película de La Pantera y estuvo, bueno, no me acuerdo si se llama así, acaba de regresar de Barcelona o sigue allá, entonces, es interesante también porque quizá a los músicos en lenguas, igual que a los escritores y a los artistas indígenas en general, se les exige también mucho, ¿no?, en cuanto a la defensa de su cultura, que no se le exige a lo mejor a otro artista, ¿no?, pero creo que el caso de muchos y ahorita pues de Pad Boy que estamos hablando, pues él tiene un grupo cultural también muy fuerte, ¿no?, de apoyo, de talleres con jóvenes, bueno, las chicas, ¿no?, que comentas ahorita que acabas de regresar, Brianda y compañía, pues de estar en la transmisión de su lengua y de estar impulsando también a los jóvenes, entonces creo que su trabajo pues tiene una carga cultural y social muy importante. Claro, cómo no hablar de Brianda, ¿no?, ese concierto que tuvieron en el Zócar en la Ciudad de México. Sí, cómo no. al estar en la playa tocando su comunidad, de repente tocan entre más de 100.000 personas en el corazón de México y esa gente se entera que existe. Muy maravilloso, maravilloso. Sí, cómo no. te preguntaría algo. Mi pregunta sería como en el sentido de cuál ha sido o cuál es tu percepción de todas estas manifestaciones contraculturales que existe, ¿no? o sea, es decir, hablamos de rock con lengua seminaria, rap, etc, etc. Desde tu experiencia en este proyecto en el que llevas, ¿tú cómo lo has percibido? O sea, ¿qué es lo que o sí, tú cómo responderías qué sucede esto, o sea, por qué sucede o cuál es tu experiencia? Cualquiera de las tres. Ok, luego no me voy a explicar bien, perdón. Bueno, la experiencia personal, pues, este, pues ha sido parte de de mi vida, ¿no? Estos 13 años, este, y lo que yo observo es que las instituciones también, a pesar de de todo lo terribles que a veces funcionamos, podemos cuando, quizá es cuando escuchamos, ¿no? Lo que quiere la gente, lo que está buscando los creadores, y podemos definir un proyecto que permita detonar otras cosas. Yo sí creo que el trabajo que hizo la Dirección de Culturas Populares con este proyecto y otros, pero bueno, hablo de este, es abrir espacios y visibilizar un movimiento que ya estaba, ¿no? Que ya existía, pero que no era visible por muchas cosas, incluida la tecnología. Hace ratito comentabas también de este chavo que va a estar al ratito que no tiene discos, ¿no? La Dirección grabó los conciertos cuando en el primer concierto nos decían, ¿cómo van a grabar un concierto en vivo si eso no va a salir bien, no se va a poder? Pues se pudo, ¿no? Y yo creo que es de los mejores discos que tiene que tiene de Tradición y Nuevas Rolas. Entonces, grabar también un, pues ya una colección discográfica de siete volúmenes, estamos ahí ahorita pues intentando sacar al menos un cancionero digital del 2022 y, y bueno, pues al final creo que, creo que la institución permitió eso y lo vemos porque pues ya los chicos están en un montón de lugares y hay espacios que, pues que están más abiertos, de hecho, el mismo Festival Cervantino, ¿no? Varios años estuvimos ahí presentándonos, después ya no, no, ya no nos llamaron, ahorita lo estamos recuperando ese espacio, el espacio del Cervantino pues es un espacio por lo menos los que yo he visto donde más recepción hay, donde la gente está más contenta, donde disfruta más las propuestas y también este, pues las, pues finalmente se las lleva, ¿no? Se las lleva y va acercándose también a los otros grupos. Entonces, yo creo que hoy en día ya los, todos los, los que empezaron están ya en otro momento, como decías, la visibilidad internacional, pues yo creo que es algo que falta todavía estar este, tocando piedra, este, Saxe Bulanda en Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, este, pero, pero bueno, ya incluso nos pasa que ahora ya las redes o los, ya las estaciones de radio, los periódicos ya no nos buscan tanto, porque ya no somos el boom que éramos en el 2010, 11, 12, cuando era, pues está mal, pero cuando era una curiosidad también, ¿no? Lo que estaba pasando en la música, el mismo ejercicio del Vive Latino, ¿no? o sea, tuvimos muy poco público, pero el poco público que fue, dijo, esta fue la diferencia del Vive Latino, ¿no? Este, ya no pudimos regresar, por cierto, pero, pero fue para todos una experiencia importante, que yo creo que, que marcó la, la vida de muchos, este, compañeros que siguen tocando, y otra cosa importante, pues es que, siguen los jóvenes, ¿no? De pronto a lo mejor estamos ubicando a muchos que ya traemos en el radar, este, hace rato platicábamos del mapa, pues llegamos a contar 200 bandas, ¿no? Este, y hay unas que están ahí presentes y otras que van y vienen, pero sí, el año pasado que, y antepasado, pero especialmente el pasado que regresamos con el proyecto desde Culturas Populares y a través de una convocatoria, pues el 50% de las propuestas eran chavos que no conocíamos, ¿no? Chavos y no tan chavos que no conocíamos y este, y eso, pues nos dio mucho gusto porque estábamos tratando solo de reencontrar a aquellos que han estado, pues en el proyecto, ¿no? Y, y la sorpresa es que, pues los reencontramos a ellos y a muchos otros que, que andan desde, incluso lenguas, este, en, en peligro de, de extinción, así, bueno, ya comentabas, este, la, la serie, pero también el izcateco, por ejemplo, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues están, están haciendo, este, música en su lengua y también el, pues la música es un vehículo importante en la transmisión, ¿no? Ah, qué buen proyecto. Platicaríamos horas, horas de esto, pero quedan juntos y hay que hablar de la convocatoria, así que hay que cerrar con este, con este tema, la convocatoria de tradición a las rolas. Coméntanos, Adriana. Pues la convocatoria dos mil veintitrés que estamos abriendo recién el primero de julio es una de las convocatorias que está impulsando el proyecto Chacultepec de naturaleza y cultura y hay un interés especial en que esto que, que parece que está solo en la Ciudad de México porque físicamente está ahí, sea también un espacio abierto a la diversidad, ¿no? Entonces las convocatorias que se han, que se han emitido a partir de ese proyecto pues tienen ese sentido, el poder convocar hacia afuera y pues es una de las convocatorias que lleva la Dirección de Culturas Populares tiene, tiene ahora una ventaja que subió un poquito el monto, tenemos dos categorías que son un poco chistosas porque una categoría es para músicos, decimos así, jóvenes, que tienen menos de cinco años de trayectoria musical en este tipo de propuestas porque generalmente pues vienen tocando desde que nacieron, ¿no? pero que ya su propuesta musical que fusiona con otros géneros este, tiene, es nueva, digamos, ¿no? y que tiene menos de cinco años y en la otra categoría que es de más de cinco años hasta donde, hasta donde llegue, ¿no? Pueden ser solistas, pueden ser, este, agrupaciones y ambos, y bueno, los premios de la categoría A son treinta y cinco mil pesos, en la categoría B son sesenta mil pesos, lo que se reconoce y lo que se premia es una canción, una composición inédita en la lengua, compuesta en la lengua de los creadores, del grupo o del compositor y lo que tienen que hacer es muy sencillo, tienen que grabarla, no importa si no está en estudio, la mandan a, en MP3, la pueden mandar por correo electrónico y también ahí ya nos mandan todos sus datos, la canción también tiene que venir escrita en lengua y su traducción al español y tenemos hasta el trece de agosto para recibirlas, también si quieren mandarla por correo postal, este, pueden mandarla a la dirección de Culturas Populares en la Ciudad de México. La convocatoria la tenemos también en redes subterráneos MX, la vamos a estar discutiendo, ya tenemos el contexto de la misma convocatoria de dónde viene y por qué y pues esperemos que esto también dé pie a que se revitalicen las lenguas originarias en todo el país, los chavitos, las chavitas se acerquen a sus lenguas, se enaltezcan con ellas y nos la compartan también porque en cada lengua hay una forma de ver la vida y creo que eso es lo más importante. Te agradecemos muchísimo Adriana, no sé si quieras dar un último mensaje. Pues lo que comentabas ahorita que es importante que se acerquen también las mujeres compositoras, ¿no? Es un proyecto que por alguna razón pues se ha cargado mucho hacia los hombres, bueno, masculino y ahorita pues las niñas ERI se están empujando pero sí es muy importante que las compañeras también se animen a participar. Ya tuvimos dos ganadoras mujeres, bueno, tres grupos de mujeres este año 2022 pero invitarlas a ellas sobre todo a que se animen a que participen y pues estamos atentos en el correo también por si tienen alguna duda. Ahí vienen todos los datos, te agradecemos mucho, Adriana. Gran proyecto, gran proyecto. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes muchísimas gracias y aquí estamos al pendiente. Gracias.